Hola amigos, segundo descanso de este día 6 del Main Event de las World Series y estamos con Mark Newhouse, que como todos ya sabéis el año pasado, November Niner en 2013 y va camino de conseguirlo otra vez, quien sabe. Mark, primero de todo, gracias por estar con nosotros, es un placer. Y, bueno, el torneo está muy bien, bueno, el torneo está muy bien para ti, y en el camino del 2 de November 9. Es cierto, sí. El torneo está muy bien, el día 6 no está muy bien para mí hasta ahora, pero mi mesa se rompió, vamos a ver qué pasa en el próximo. Bueno, nos dice que empezaba a liderar el torneo el día, hoy no está yendo demasiado bien, pero bueno, acaban de romper la mesa y veremos qué tal. ¿Cómo se ve el torneo en este momento? Porque todavía hay muchas personas familiarizadas, buenos jugadores, ¿cómo se siente? Sí, digo, siempre es difícil cuando llegas ahí. Bueno, le preguntamos por el torneo y, bueno, lógicamente siempre un día 6 de un Main Event siempre es duro y complicado. Desde el 9 de novembro, creo que en el 2008, nadie ha llegado dos veces a la mesa final. Puedes conseguirlo. ¿Es una oportunidad para ti? Esa es el plan, sí. Marc, ¿cuántos chips te planeas tener al final del día? Bueno, tengo 4.5 millones ahora mismo. Empecé con alrededor de 7.4. As long as I get through, doesn't really matter. ¿Any prediction? ¿Any number? Let's say 10. Ok. Ok, bueno, Marc espera acabar con 10 millones el día de hoy, veremos si acierta. Nosotros volvemos con Pollo a pie de mesa, hasta ahora. Thank you very much, Marc. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.